Este miércoles 26 de octubre pues tenemos a la luna en escorpio todavía con esta influencia del eclipse, la luna escorpiana haciendo oposición a Urano en el signo de Tauro, Urano está retrógrado haciendo oposición a la luna, nos está indicando sorpresas inesperadas, salir de la rutina, un movimiento inesperado, una movedera de tapete para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Tengan bastante cuidado con las sorpresas inesperadas. Por otro lado, más tarde la luna en escorpio está haciendo cuadratura a Saturno en Acuario, entonces por un lado les mueve el tapete, pero por otro lado esa movedera de tapete les va a ayudar a reestructurar su estabilidad. ¿Qué cambios tengo que hacer para lograr una estabilidad a largo plazo? Eso sería también uno de los mensajes del eclipse, ¿no? Y tenemos a Mercurio en Libra, Mercurio todavía está tocando terreno de Libra porque acuérdense que Mercurio pues estuvo ahí este retrógrado, entonces Mercurio en Libra está haciendo trino a Marte en Géminis. Mercurio en Libra haciendo trino a Marte en Géminis, este sería un aspecto astrológico que suaviza un poquito la intensidad de los eclipses, suaviza mucho la energía intensa, apasionada de celos, de luchas de poder que tenemos en esta semana, lo suaviza porque podemos al final de cuentas la palabra, utilizar la palabra, la comunicación, el entendimiento intelectual para no enroscarnos emocionalmente en situaciones tóxicas. Entonces, por ejemplo, estás viendo una escena de celos, ¿no? Y estás haciéndole una escena de celos a tu pareja en esta semana, pero puedes racionalizar y decir, no, a ver, vamos a ver objetivamente esta situación, ¿realmente es necesario que haga esta escena de celos o no? La mente, la racionalización tiene mucho que ver para que te liberes de ese enroscarse en esas luchas de poder innecesarias y este trino de Mercurio a Marte nos ayuda a ver objetivamente y de manera intelectual una emoción irracional, ¿no? Y pues bueno, pasamos hacia el jueves 27 de octubre, Familia Astrológica.